5 Madre relata entre llantos con punto y coma todos los intentos fallidos que hizo para reanimar a su bebé de un año luego de que éste se atragantara con un pedazo de batata Habla de Inís Galvez, madre del niño de apenas un año que perdió la vida asfixiado tras atragantarse con un pedazo de batata en un hecho ocurrido en el sector Cienfuego del distrito municipal de Santiago Oeste Continuamos dándole seguimiento muy de cerca al caso del infante que perdió la vida asfixiado tras atragantarse con un pedazo de batata y en esta oportunidad tenemos declaraciones en exclusiva de la madre quien revela con punto y comas todos los intentos fallidos que hizo buscando reanimar a su hijo luego de verlo ya casi perdiendo la vida La madre del infante fallecido ofrece un desgarrador testimonio contando entre lágrimas todo lo sucedido con su hijo El infante fallecido fue identificado como Starling Galvez hijo de Danny Galvez de 1 a 28 años de edad Esta decidió ofrecerle declaraciones conforme a lo sucedido a medio de comunicación Indicó que ella cortó unos pedazos de batata pequeño y se lo puso en el plato al infante fallecido y que cuando ella miró ya el niño estaba tosiendo y ahogándose Agrega que de inmediato ella salió corriendo y le introdujo los dedos en la boca al niño y le golpeó en la espalda y nada valió el niño se puso negro mientras se ahogaba con el pedazo de batata el niño fue socorrido por vecinos del lugar y llevado a un centro hospitalario donde falleció El menor de edad residía con sus padres en una pensión ubicada en la calle Sergio Hernández de la referida barriada Vecinos de la mujer fueron cuestionados por la prensa y estos explicaron que la fémina es una madre soltera y que era una buena madre siempre pendiente del cuidado de sus hijos en el fregadero ¿Te paraste a poner el plato? a poner el plato en el fregadero antes de pararme yo había partido el pedazo que le iba a coger yo fui que lo partí el pedacito y me fijé me di cuenta que no era un pedazo grande fue un pedazo normal que yo partí y lo cogí y yo me paré a guardar el plato y cuando lo miré para atrás estaba tosiendo y yo lo cogí una vez y me puse a darle espalda le metí ese dedo yo tenía uñas puertas yo le metí el dedo así para dentro cuando yo quería hundirse los mapas a ver si yo le le empujaba la batata él me lo mordió ahí el dedo me lo mordió me lo apretó y ahí el vecino me lo quitó y me la barriga y él estaba moradito moradito yo le dije yo quédelo ahí al 911 y ella ese es lo peor el 911 es lo de tu casa no, de mi casa él me dijo que me quedara ahí que lo llevaba y fue y lo llevó el niño estaba como sin aire pero no estaba muerto no, él llegó vivo al 911 se parece que en el 911 porque se murió porque cuando él llegó al hospital ya no no había remedio ¿cuál era el nombre de él? ¿de él edad? Derwin Starling ¿de qué edad? él iba para dos años el día 7 ¿tú tienes más niños? 4 4 4 más gracias Juan Pujerate Juan Pujerate ¿dile lo que te dieron a la lópez de un camillero de un camillero que me dijo esa es la mamá esa es responsable estoy responsable pero me dice que tú cuidabas muy bien a tu niño que siempre estaba con él ahí siempre no le daba nadie a cuidar yo estaba sentada con él yo lo que te dieron de la mesa y me entregué una silla y él estaba haciendo pique porque quería comer parece que le gustó la batata entonces él le gustaba comer mucho y él estaba desesperado entonces agarré un pedacito chiquitico él ya comió más ya y más grande él ya comió pedazos más grandes porque día antes el primito se cumplía año y él ya comió cosas que yo nunca había visto a él le di un riki entero en el cumpleaños y él se lo comió un riki se lo comió enterito comió helado comió todo lo que dieron en el cumpleaños se lo comió comía palomitas de toco y todo lo que le dieron se lo comió entonces ese día con un pedacito chiquito de batata ¿cómo se llamaba él? de qué edad ya le dio a cumplir ¿qué le pasó Stanley por favor? no ella dice que ella estaba comiendo una batata y el niño agarró un pedacito y se lo comió y que estaba haciendo congada que los niños haciendo maña para que le regue se ponen bravos y a la red se le tiró la boca de ti y ella hizo regar para sacarse y no pudo porque el niño tenía problemas nació con problemas ah problemas respiratorios sí y le faltaba un huesito por ahí de ese lado tenía ese ladito no lo tenía parejo a este que yo misma cuando nació que lo conocí le puse la mano digo pero él algo le falta por aquí lo llevó al medio y la doctora le dijo él por ahí ese huesito no lo tiene nada más que él pero él se va recuperando y era un roco un roco yo casi el nieto que yo menos cargué fue eso porque yo tenía miedo de cargarlo y como ella no se lo daba nada ¿qué es lo que ha dicho luego de la batata qué pasó? no ella dice que ella el muchacho le quitó un pedacito y la batata de la mano y se lo comió pero como ella no le daba cosas así por el problema que tenía el muchacho se comió un pedacito de batata y como que se y ella le entró los dedos para sacárselo y yo pudo le dio la empadrita no pudo se volvió loca porque cuando le pasa una cosa usted no sabe ni qué hacer para poder salvar eso es lo que ella le explica y le explica a todo el mundo por el momento estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso por lo que continuaremos dándole seguimiento muy de cerca para así llevarle a ustedes las últimas actualizaciones con relación a este caso así que lo invito a suscribirse a este canal darle me gusta a este video y a compartir la información por todos los medios recuerden que al suscribirse a este canal de noticias ya llegó la hora 2.0 deben de activar la campanita de las notificaciones para que así youtube les notifique cada vez que se les suba una noticia nueva al canal ¡Suscríbete al canal!